presente a él, lo mejor para el Señor, amén, sí, sí, y la mujer debe arreglarse, o sea, cuidar su cuidado personal, no solamente personal, sino en su hogar, porque hay muchos matrimonios que están, hay problemas, porque se descuidan, porque no está en la religiosidad, religiosidad es tabú, eso es, buscar la gracia de Dios, tener la gracia de Dios, amén, eso es, tener la gracia de Dios, porque Dios lo que quiere es tu corazón, la humildad, y la obediencia, y ya, lo que tú reflejes, así mismo, o sea, lo que tú tienes por dentro, así lo vas a reflejar, a mí, eso es así, y tenemos el gozo, el gozo de Dios, hábleme de su invento, tengo, o sea, estoy como una de las científicas, o sea, que ha desarrollado más fórmulas en el mundo, ¿no? Y dicen que soy la más joven del mundo, sí, porque generalmente los científicos pasan de una edad ya de 50 y adelante, sí, entonces, una fórmula más rápida para eliminar la grasa, sí, y rejuvenecer, sí, es correcto, o sea, que no solamente, están 28 fórmulas, entre ellas está una que hace líquida la grasa, o sea, emulsión de la grasa, lo que es la lipoemulsión, que es totalmente natural, no tiene ninguna contraindicación, el procedimiento es que solamente la grasa de un estado sólido pasa líquida, y después el cuerpo la desecha, sí, la eliminan normalmente por la orina y a veces fecales, ¿ok? Pero también hay otro método mucho más rápido, que es el mismo método aplicado directamente en el tejido adiposo, también, y el procedimiento ya en unos 10 a 15 minutos comienza a emulsificar la grasa, entonces yo, porque hay indecisión, subo al quirófano, hay ambulatorio, no hay trauma, ni hematoma, la piel da un cambio, ¿por qué? Hay un cambio muy grande en la piel, porque además, tu metabolismo va a funcionar mejor, y tiene nutrientes para la piel que te ayudan. ¿Usted tiene una clínica en República Dominicana? Sí, sí, tengo un centro en la República Dominicana, ¿ok? Son muchos los clientes que van? Sí, bueno, van de diferentes partes del mundo, hasta desde Belén llegaron los pacientes, sí, sí, este es un método único en el mundo, o sea, la lipoemulsión, es único en el mundo, la gloria del Señor, sin trauma, sin hematoma, eso es lo que le tiene mucha gente. Sí, exacto, sin riesgo, no tiene ningún riesgo, ya tengo haciendo este procedimiento hace 10 años. Ah, doctora, ¿yo puedo tener una copia de toda esta información para poder escribir la clínica? Claro, sí, sí, con mucho gusto. ¿Dónde tiene, esta es tu música también? Sí. Oh my God. Esa es la... Aleluya, gloria a Dios. No tiene otra. Yo te voy a conseguir un CD. Es para... Canta también. Sí, canta también. Esta es la tarjeta mía, te lo voy a dar esta, es el periódico y usted no quiere anunciarse con nosotros, sería bueno, su clínica, ahora que la estaba entrevistando se me ocurrió. Usted sabe que generalmente, o sea, él sabe que Univision y el Telemundo hace un año que están por hacer un reportaje a México porque, o sea, esto es algo que no está, es una fórmula que no existe, solamente yo la tengo, la gloria del Señor. Bueno, entonces voy a la República Dominicana un tiempo y luego regreso también. Sí, porque estoy trabajando fuertemente en lo que es el ministerio, o sea, la obra del Señor. Primero eso, y de acuerdo. Sí, primero está. Buscar el rey, con beca y todo pagado. Qué bendición. Cuando Dios bendice, bendice de una manera sobrenatural. Amén, dice, clama a mí, yo te he aplicado directamente en el tejido adiposo, inyectándolo. Y el otro. Es procepciones, el abdomen. Y lo otro es que yo en menos de dos horas yo te hago todo. Aplico y te saco. Y además la gente sale lista ya para, pueden caminar y todo eso. No es necesario guardar alguna dieta, hay que tomar. Hijo varios pastores también. Trabajo, o sea, soy la presidente y fundadora del Ministerio Internacional de Vida y Amor. Ah, ok. Sí. Me he escuchado. Correcto. Entonces trabajo en las cárceles, en los hospitales. ¿Tiene ministerio de cárcel y hospitales? Sí. No, trabajamos en todas las áreas, ayudando al necesitado. Qué bueno, eso es. Sí, sí. Entonces, estamos allá ubicados en la República Dominicana y también vamos a tener una congregación en New York, Roms. Roms, New York. ¿Y qué es el producto que está dando? No, o sea, además de médico cirujano, soy científico y tengo cirugía plástica. ¡Wow! Ajá, sí. Fui la que inventé una fórmula que hace líquida la grasa, además de las 28 fórmulas que tenemos. Ajá. Este es un método único en el mundo, donde la grasa en un estado sólido pasa a líquida y la elimina normalmente por orígenes fecales. Pero también existe el otro procedimiento de que yo te aplico en el quirófano directamente en tejido adiposo y ya, o sea, el procedimiento lo comienza a hacer uno en Santo Domingo, en un centro. Ah, ¿usted no es basada de aquí? ¿Hm? ¿Es basada de aquí o tiene su clínica allá? Tengo el centro allá y también, o sea, puedo trabajar en los que, en los Estados Unidos. Gracias.